... Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, llegó el día al fin y se abre una puerta más para la comunidad que se pueda desarrollar la cultura libremente. Bueno, eso va a ser, ¿no? Una apertura más hacia la cultura aquí en esta ciudad. La cultura es la semilla de la gente, es el desarrollo mismo del desarrollo. Entonces, acá hay un espacio para que todos podamos venir y practicar eso que tanto nos gusta, el entretenimiento y el aprendizaje y la educación. Bueno, recién podíamos dar una vueltita también por ahí adentro. Digo, ¿quedó como lo habían pensado? ¿Es un proyecto con un objetivo que pudieron cumplir? Sí, sí, totalmente, porque hemos reciclado los muebles que tantos años tenían en la biblioteca y podemos adaptarlo también a un modelo nuevo de estructura de biblioteca, lo cual acoge a casi 12.000 libros, que no es poco hoy tener una biblioteca con 12.000 libros al alcance de la gente. Entonces, más que contento, porque pudimos traer todos los libros, los libros de archivo y todo lo que teníamos en la biblioteca. En este sector, quedándonos justamente, digo, ¿cuál fue principalmente la búsqueda? ¿Qué se quiso conseguir desde el inicio, desde la semilla de este proyecto? Y este proyecto es sencillo de entender, porque acá nace el pueblo. Entendíamos nosotros que era un edificio histórico que lo necesitábamos recuperar, porque tenemos que volver a la fuente, volver al estudio, volver a la educación, generar una cultura del trabajo. Y todo se genera en los espacios culturales. Entendemos que todo este país va a empezar a caminar desde la cultura. En este municipio todos pensamos que tenemos que seguir trabajando y dándole ejemplo de la cultura y siempre apuntando que queremos a los niños traer a las fuentes, a las raíces. Tiene que ser un lugar también para encontrarlo. Digo, hay un café literario, es otra apertura más hacia aquellos escritores que están creciendo, los que se vendrán, los que quieren venir a hacer sus presentaciones. Digo, es múltiples espacios aquí. Sí, sí, acá el espacio del café literario, entre comillas, pero también se pueden desarrollar muchísimas actividades musicales, muestras de arte, bueno, un sinfín de actividades que creo que ya a los artistas les está haciendo falta un espacio. Bueno, yo ahora miro hacia tus espaldas y veo a los niños jugando ya en lo que es la minicidad. Digo, pensando también en un proyecto desde lo lúdico, desde la juventud. Eso también es algo que se pensaba y que se proyectó y que es un objetivo cumplido. Sí, sí, porque la obra es totalmente integral. Por eso nosotros siempre apuntábamos a traer a los niños a la cultura y la cultura a los niños. Entonces, para nosotros es muy importante tener a los niños cerca de la cultura. Y ahí es cuando se hacen los grandes cambios. Digo, yo, esta es una obra totalmente integral, los talleres de arte con todas sus expresiones. Hoy vamos a tener tres veces más los itinerarios de trabajo ampliados, porque hay tres espacios nuevos donde van a funcionar las 24 horas durante los siete días de la semana y durante todo el año. Entonces, eso también le da a la posibilidad, a la gente que pueda venir a aprender en el momento que sea y en el espacio que ellos tengan. Bueno, ¿qué sensaciones deja este trabajo finalizado? Una alegría, una satisfacción enorme, un sueño cumplido. Es un trabajo de muchísima gente, de lo cual se ha hecho casi con mano propia de la municipalidad, lo cual eso nos da una vanguardia de trabajo en conjunto. Hemos tenido visitas de otros lugares, de otros municipios, de la región, para ver cómo habíamos trabajado. Y nadie podía creer que todo esto era mano de obra municipal, lo cual es mi gran agradecimiento a los chicos del Corralón, que siempre están a la hora que sea, en el momento que sea, bajo las condiciones que sea, ellos están. Yo creo que la obra es de ellos más que nuestra. Uno pone las ideas, ellos ponen la mano de obra. Los arquitectos, Martín Ortolani, Emanuel Martinato, ellos pusieron todo el desarrollo, pero bueno, la mano de obra es fundamental.